Estamos con el doctor Guillermo Marcetti de la Oficina de Agromatología del Gobierno Local. Bueno, Guillermo, una tarea más que importante realizan ustedes aquí en la oficina, controlando todo lo que entra a la ciudad, ¿no? Sí, efectivamente estamos acá en cabina sanitaria, que es el primer puesto de control que tienen los alimentos, especialmente de origen animal, más aguas envasadas y jugos vegetales que entran al partido de Junín. También en este lugar, que está ubicado en Arbondo y Circunvalación, tiene un horario de trabajo de lunes a viernes de 5 de la mañana a 19 horas y los días sábados de 5 de la mañana a 12. En este lugar, como bien vos lo dijiste, se hace el primer control de los alimentos, especialmente su manera de ser transportadas, si están de una forma higiénica, conservando la cadena de frío específicamente, la certificación de origen, su fecha de elaboración y o vencimiento, y por supuesto, las reglas mínimas de higiénico-sanitaria que debe cumplir para el transporte. Todo esto, una vez que se realiza el control aquí, se complementa con el control que se hace a través de la inspección en los comercios de los diferentes rubros, Matías. Bueno, ¿hay alguna estimación de qué cantidad de vehículos entran por día a la ciudad? Aproximadamente, con un promedio mensual de 2.500, entre 2.400 y 2.500 vehículos mensuales, lo que hace un promedio de arriba de 100 vehículos por día. Una buena cantidad. Sí, realmente sí, un trabajo que no, prácticamente, hay horarios pico donde entran más, por el horario que tienen los distintos redistribuidores para repartir los distintos comercios, hay horarios que son de mayor afluencia, y si no, pero permanentemente, durante todo el horario que les mencioné anteriormente, es continuo la entrada de vehículos. Un trabajo que realizan muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de los alimentos que consumen todos los punidenses. Sí, incluso nosotros, ese control se realiza hasta los días feriados, porque bien sabemos que hay cadenas de supermercados y la mayoría de los comercios que venden alimentos, los días feriados no cierran, y hay distribuidores o cadenas de distribución de las primeras marcas, ¿no es cierto?, que tienen un organigrama de reparto de alimentos y que no se detienen los días feriados, o sea, son prácticamente 4 días nomás en el año que la cabina sanitaria no abre las puertas, ¿no es cierto? Bueno, y como decías, los controles son exhaustivos, obviamente verificando todo y que está todo en regla. Sí, por supuesto. En ese sentido, somos bastante inflexibles, todos los productos deben estar en condiciones, porque caso contrario, se procede al decomiso o a la sanción correspondiente al mismo, ¿no es cierto?